Juntos por amor a Cuautla. Quédate en casa. Esto es una emergencia sanitaria. Esto es una emergencia sanitaria. Por favor, quédate en casa. La Dirección de Salud Municipal y Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento de Cuautla, que preside el alcalde Jesús Corona, ante la inminente llegada a la fase 3 de la pandemia de coronavirus, invita a toda la ciudadanía a redoblar las medidas de cuidado y prevención. Esta es nuestra última oportunidad de prevenir los contagios que amenazan nuestra salud. Las consecuencias pueden ser lamentables e irreversibles. Por lo tanto, quédate en casa. Resguárdate en casa. Y si es necesario que tengas que salir, protégete. Usa cubrebocas de alta eficiencia. Mantén una sana distancia de por lo menos 2 metros entre todas las personas. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Evita tocarte la cara y desinfecta con cloro los productos que compras. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Por favor, quédate en casa. Es tiempo para estar en familia. Juntos por amor a Cuautla. Juntos por amor a la salud. Juntos por amor a Cuautla.